El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles está ofreciendo al público en general, imagínense, la aplicación gratuita de las vacunas contra el COVID-19. Y bueno, esto lo están informando a través de un comunicado donde dicen que los viajeros que llegan a este aeropuerto podrán recibir esta vacuna de manera gratuita, además, como cualquier persona de 18 años o más que se acerque a la clínica de vacunación instalada afuera de la terminal 6 en un horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a sábado. Es decir, si usted está interesado en vacunarse, esta es una opción. El aeropuerto de Los Ángeles está vacunando de manera gratuita.